La Cámara Junior Internacional de Tuxla La Cámara Junior Internacional de Tuxla Están anunciando que se van a parar Así que van a venir a Tuxla Gutiérrez según la reunión que tuvieron y el calendario de actividades Van a tomar la Secretaría de Educación Van a tomar las diferentes cuarteles y áreas del ejército Y sabes bajo qué pretexto La aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa Guerrero Qué culpa tienen los estudiantes chiapanecos de la situación que está pasando en Guerrero Guerrero es un asunto del gobierno, del estado del gobierno federal Y Chiapas es otra situación Pero amenazan para el día 19 Afectar la educación de los niños Amenazan con manifestaciones y plantones en la capital del estado Pero aparte de eso Dentro del calendario también tienen la toma de la sede de los partidos políticos Sí es cierto, boicoteando las elecciones Boicoteando las elecciones Digo, Chiapas no es guerrero Ni el resto de la república Afortunadamente aquí estamos un poquito mejor Pero yo creo que ya es tiempo que se aplique el estado de derecho La Secretaría de Educación amenaza con no pagarles los días que no trabajan Y a la larga por las presiones y por negociaciones gubernamentales con los maestros Que siempre sí Entonces ya les tomaron la medida Hacen la que se da su regalada gana El perjuicio del desarrollo de la educación de los chiapanecos Y no se vale, ¿no? Pero bueno, esas son algunas de las cuestiones que hay para el día 19 de enero Amenazan los maestros disquedemocráticos Con un paro de labores y plantón en la capital del estado Con algunas subsecuentes y consecuentes afectaciones a terceros en Tuxla Y toma de las vías de comunicación también que amenazan Carreteras y edificios públicos Y en otra situación Seguramente usted como yo Pues nos levantamos así con un poco de nervio por el temblorcito Dice el sismológico nacional que es el que manda Que fue a la 1.57 ¿No? Mi despertador a esas horas tenía la 1.58 de la mañana Y el sismológico dice que fue de 5.5 en la escala de Richter Inicialmente se decía que a 40 pero después que no Que a 82 kilómetros al suroeste de Pijijiapa en Chiapas La verdad sí duró un poquitito Y aparte de que duró un poquitito Dura un poco más porque son los nervios, ¿no? Y lo ves como que siguiera temblando A esas horas Bueno, dice el personal de la Secretaría de Protección Civil del Estado Destacamente de la región Y Protección Civil Municipal también de Pijijiapa Se dieron a la tarea de checar Y afortunadamente no hay daños materiales Y afortunadamente es también menos daños humanos Así que pues prácticamente no es de... ¿Echenta qué? Es que mira, pasa... Fueron 82 kilómetros de profundidad Pero la ubicación del epicentro fue a 40 kilómetros Entonces no estaba yo mal De Pijijiapa Y pues sí, me estoy regañando primero que 82 No, yo dije que a 40 kilómetros al suroeste de Pijijiapa 82 de profundidad Sobre allí, me imagino que hubiera sido en el mar, ¿no? Por eso de las ubicaciones de taludes y aludes Exactamente Sí, esas cosas que suceden dentro del mar Y que pues el asentamiento de tierra, digamos De los aludes y taludes dentro del mar Es lo que provoca el movimiento telúrico Pero no deja de llevarte un sustito, ¿no? Y más a la una... Una cincuenta y siete Cincuenta y siete de la mañana Que estás en tu primer sueñito rico Mezando el sueño Muchos, digo, entre ellos yo Somos muy difíciles para reconciliar el sueño Sí Pero bueno, ahí está pues Afortunadamente no hubo nada malo Y pues para algunos también En la jornada uno, hablando de fútbol De la Liga MX, clausura De la Liga MX, clausura 2015 El Veracruz le dio una sorpresa al Santos El viernes le ganó dos goles a uno El Morelia y el Toluca empataron a cero Créame Que el Morelia Jugó el viernes Mucho mejor que toda la temporada pasada Sí, la verdad Y sacó un empatito con el Toluca Y todavía se están Conociendo algunos jugadores Tiene un extraordinario técnico Surgido de las Islas del América El Capitán Furia, Alfredo Tena Pues cuando menos Yo creo que va a ser mejor papel Que el Profe Cruz, ¿no? El América al minuto siete Iba ganando dos goles por cero Y sigue demostrándolo de la temporada pasada Que su problema va a ser la defensa Porque León le echó muchas ganas Lo tuvo arrinconado durante un buen rato En el partido Empató a dos Y finalmente el América ganó tres goles a dos El Puebla le ganó a los Cholos de Tijuana Dos goles a uno El Atlas fue de visitante Y le gana a los Tigres Un gol por cero El Cruz Azul también Ganó con un pase de Roque Santa Cruz Una estrella Le gana uno cero al Pachuca de visitante Los Jaguares le ganan a las Chivas Dos goles a uno Aquí en el Víctor Manuel Reina Y las Chivas amanece hoy Como el último lugar De la porcentual Y miren Ya le están apostando De que se podría ir A la primera división A Y el problema No es ese No es el equipo Yo sigo insistiendo Que el problema es el dueño Y mientras el dueño Siga así Las Chivas se van a ir A la primera Pero como acostumbran Van a comprar otro equipito Que está en venta Y se va a volver a llamar Chivarayá del Guadalajara En la primera división Los Pumas y el Querétaro Empataron a un gol En Ciudad Universitaria Los Pumas tuvieron Más posibilidades Que los visitantes No aprovecharon Y también Tiene dos, tres Ahí nuevos refuerzos Que todavía se están adaptando Al fútbol mexicano Y la Universidad de Guadalajara Le ganó Al Monterrey El Monterrey Pudo haber metido Siete goles A la UDG ayer Y resulta que Pues ahora sí Que anda fría Anda fría la pólvora De los delanteros Del Monterrey Y dos O tres De las pocas llegadas Que tuvo la UDG Logró meter el gol Y ganó Un gol por cero Así que Tus Chivas Mi querido Javier Tú nada más me dices ¿Cuándo? ¿Verdad? Pues sí Cuando cobramos ¿Cuándo cobramos la apuestita? Hoy dicen de una vez El que no desayuno Dice que hoy Oye, pero Juan Carlos Nunca apuesta Ese hombre es mascote Sí, apostó y empató Sí, no pagó nada ¿Por qué no lo hacemos Este Diferente Esto de las apuestas A ver Por ejemplo Cuando hay empates Que paguen los dos Que paguen los dos Sí ¿Cómo ven? Para que tenga Para que tenga más chiste ¿Ah? Ya no ha puesto Ya no ha puesto Juan Carlos Te digo pues No da un paso Este En falso Me tocayo, ¿no? Él siempre va a la segura Bueno, así que Ahora Por cierto que la jornada dos Muy temprano Por cierto Ya Este Se va A Los clásicos Empiezan ya Y resulta que las chivas Van a recibir a los pumas El domingo Entonces Este Ya temprano Los clásicos, ¿no? A ver qué tal le va a tus pumas Mi querido Paco De visita con Con las chivas Bueno, temprano Podría ser la apuesta También entre Paco y Javier, ¿no? Sí, de hecho A ver Podemos estar comiendo tacos Toda la temporada Y engordar más de lo que estamos ¿No? Total La dieta no hay problema Tu cortesía de chivas Al que yo quejario Yo no le apostaría ¿Eh? ¿O cómo es? Las pumas Digo Se me hace que sí Las chivas Sería una lástima Que las chivas se fuera Pero Es una lástima Así que Mientras Mientras sigue Dentro Jugó un ratito La Jun Y Oye Y también Muy Polémica El encuentro Deyer De los vaqueros De Dallas ¿No? Y ya los Este Una jugada muy polémica Pero sí la verdad En la repetición Y en la cámara acercada Sí se ve que el balón Queda en el aire No lo puede sujetar Un tramito Y ahí fue Si no eran siete puntos Y se iban arriba Y pasaban Este Los Dallas Pero bueno Es como este Como los aguares ¿No? Entra en la primera ronda Y a la primera Quedan fuera Pero bueno Cuando menos Después de diez años Ya estuvieron Este Digamos en las semifinales Los vaqueros de Dallas Pero sí muy polémica Esa jugada Hombre Ese pase Y el receptor No alcanza Pero como que Es el medio Se le Un pedacito Se le Queda en el aire El balón Y lo marcan Como Como faul ¿No? Y no aceptan El 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 Esos siete puntos Van para atrás Y pierden Los vaqueros de Dallas Así que Para mí Ya terminó Terminó el Super Bowl Ya no hay Así que Gane el que gane Y aquí pues Los tocanes de Chiapas También Hablando de béisbol Iban Empatados a dos En los veracruzanos En la octava entrada Y faltaba ya la última entrada Y otra carrera En la última Piel en 3-2 Así que Están en desventaja Pero están en la posibilidad En el partido de vuelta A ver que tal le va ¿No? Puede Quedar campeón de la liga Veracruzana A veces Te imaginas que el invitado Llega a arruinarles la fiesta A los veracruzanos Pero bueno Todo puede suceder Eso es lo que pasó Un panorama Panorama general De lo que pasó El fin de semana Oye Los 3.7 millones De personas Que marcharon Contra el terrorismo En Francia Encabezado por Este Por el presidente François Hollande Y estuvieron también Este Angela Merkel De Alemania Estuvo Este También de Tan Yajo De Palestina El presidente Del gobierno español O sea Son los que encabezaron Esta manifestación Niños Y familias Todo en contra Del terrorismo 3.7 millones De personas Históricos Nunca en la historia De Francia Habían Participado Haciendo una manifestación En contra del terrorismo Y encabezado Por importantes Presidentes Primeros ministros Y representantes De diversos países Del mundo Y hasta El presidente De las Naciones Unidas También Pues reconoció Esta manifestación Que se hizo En Francia En contra del terrorismo Y todos estos países Van sobre Contra los terroristas Así que Va a haber Una cacería De terroristas Próximamente En varios países De Europa Por lo que sucedió En contra de esta revista ¿No? Que tuvieron 12 personas Entre periodistas Administrativos Y algunos civiles Que pasaban En ese momento Ya fueron identificados Los responsables Y está detrás Al Qaeda Como siempre Así que Ahí está esta situación El panorama general De lo que pasó Temblor Fútbol Béisbol Y política Y los globos de oro Que no Ganó Pero mejor guión El chiste Que fuera mejor Película Eso Va a llegar En desventaja A los Oscars Que está nominado Pero son criterios Diferentes Que se aplican Pero es la antesala Esos pruebas Es la antesala Del Oscar Y dice Le preguntaban ¿No? Pues a quien se lo dedica Mi ego Dice González Iñárritu Pues haciendo también Historia Mexicano En el cine internacional Pues ahí está Algunos detalles Del panorama Del fin de semana Y mientras tanto También Pues continúa la información Y aquí en el estado De Chiapas Muchos han estado Trabajando en pro De los niños Tanto en trabajo infantil Y otro tema En el que también Se está trabajando Fuertemente Y se va a seguir Trabajando durante Este 2015 Es contra el abuso Sexual de los infantes Y se harán Brigadas preventivas Contra el abuso Sexual para los niños Dar continuidad Con las actividades Como las brigadas En pro de la prevención Al abuso sexual infantil Es uno de los proyectos Que para este 2015 Se han propuesto En la fundación Internacional Granito de Arena Así lo dio a conocer En entrevista A su presidenta Elena Torres Villanueva Estas brigadas Pretenden llevarse a cabo En cuatro puntos De la ciudad Abarcarían del norte A sur Y de oriente A poniente Llevando así Esta atención De manera gratuita A los ciudadanos Residentes de esta zona Con información De Diana Ramírez Para TVO Noticias Al momento del cuarto poder Cristina Flores Y mire Mire usted Hablando de Cafecito Cafeticultura Actividad económica Que ocupa A millón De chiapanecos La Secretaría De Trabajo Y Previsión Social Reveló El perfil laboral De Chiapas Correspondiente Enero 2015 Donde señaló Que la cafeticultura Es de las actividades Económicas Más rentables Al ocupar A un millón De chiapanecos E ingresar 450 y 500 millones De dólares Al año Al producto interno bruto Lo anterior Hace que la producción De café Signifique para Chiapas Un espacio económico Que lo sitúa En los primeros lugares A nivel mundial Por su rendimiento Además Se han establecido Rutas turísticas Para conocer Los principales Municipios Cafetaleros Motocintla Tapachula La Concordia Bellavista Y Simojovel Por mencionar Algunos Muestra de ellos Según datos Del Servicio De Información Agroalimentaria Y Pesquera En la región Del Soconusco Destacan Por su producción Y calidad En café orgánico Las fincas Irlanda Argovia Hamburgo La Chiripa Y Santo Domingo Entre otras Donde puede atestiguarse La gran biodiversidad El gran reservorio De plantas Que conviven Con los cafetos Para TVO Noticias Al momento Cuarto Poder Con información De Daniel Aguilar Por otra parte En otra información El año pasado 2014 Chiapas Recibió Más de 15 mil Millones de pesos Por concepto De turismo El titular De la Secretaría De Turismo Del Estado Mario Bencerrojas Reveló En entrevista Que en el 2014 Se rompió récord Tanto en derrama Económica Por turismo Así como en el número De visitantes Que arribaron A algún destino Turístico Del estado Se alcanzó La cifra De 4 millones 744 mil Turistas Y una derrama Económica De 15 mil 42 millones De pesos Lo anterior Fue resultado De las campañas Establecidas En materia turística Durante el año Anterior Que detonó Oportunidades De crecimiento Según el funcionario Comparando el 2014 Con el 2013 Se tuvo un alza De 11.83% Respecto al número De turistas Que visitaron Diferentes parajes Del estado Y un incremento De 9.7% Referente a la derrama Económica Del portafolio De destinos Que ofreció Chiapas En el mercado Turístico Durante el año Anterior San Cristóbal De las casas Palenque Y Tuxley Gutiérrez Fueron clave Para romper récord En los rubros Mencionados Para TVO Noticias El momento De cuarto poder Con la información De Daniel Aguilar Nada que Aquí le comentamos El otro día De que La presidenta De la fiesta Ya había dicho Que la boda Del gobernador Con el puente Es abril No han dado Fecha todavía Es san abril Dice esta información El diseñador Benito Santos Aseguró Que el vestido De novia De la cantante Anaí Será una pieza Única Muy artesanal En la que Se ha buscado Plasmar la belleza De la entidad Chapaneca El creador mexicano Quien desde hace Un tiempo Está involucrado En la confección Del vestido De novia De la ex RBD Indicó que Manos Chapanecas Son las que Encargadas De realizar Los bordados Y dice Yo siempre Me he inspirado En México Para mis creaciones Por ello Creo que Anaí Decidió Que fuera yo Quien confeccionara Su vestido De novia Dijo el diseñador Quien ha vestido A celebridades Como el ex Universo Jimena Navarrete La primera dama Del país Angélica Rivera Y dice Yo le presenté Algunas ideas Y de ahí Anaí Decidió Pero ella Siempre tuvo la idea De que fueran Manos Chapanecas Las que ayudaran En los detalles De los bordados Comentó Santos Quien se abstiene De dar los detalles De las prendas Que le hiciera La actriz El día de su boda En su momento Se verá el vestido Solo puedo decir Que ella Está muy involucrada Dijo el prestigiado Diseñador Quien acaba de presentar Su nueva colección Primavera-Verano 2015 Denominada Mestiza La cual está inspirada En la artista Plástica mexicana Frida Kahlo Ella fue una mujer Mestiza Tanto en su raza Como en su cultura Y para mí Siempre es importante Resaltar las bellezas Que tiene el país Lo que me proporciona Una fuerte Una fuente Y sinagotable de ideas Pero ahora Me centré En la pintora Y explico La colección De vestidos largos De gala Tiene el toque Bien floral Así como bordados De lentejuela Y será presentada También En Houston Texas En febrero próximo Así pues ¿Por qué viene esto? Bueno Pues porque Ya sabemos que En abril es la boda Y que Benito Santos Es el que está Diseñando El vestido De la novia Con toques así Artesanales Chapanecos Que están haciendo Precisamente Manos Artesanales Chapanecos Y no pueden dar Más detalles Porque pues este es El vestido de la novia Hasta el último momento Lo que queríamos Es que nos dieran La fecha pues Que lo digan ¿Qué día? ¿Cuándo? Para ir preparando Todo Ya sabemos que en abril No voy a ser en Semana Santa Cuando todos andan de vacaciones Porque no nos van a invitar a todos Entonces Que sea otro día Que sea antes de Semana Santa Porque así vayamos todos De la hora Y fíjate que ha sido una pareja Independientemente De la figura Que es Este El gobernador Manuel Velasco Cuello Por el hecho de ser gobernador Por otra parte Anaí Por ser estrella Y ser también Una gran trayectoria artística Ha sido una pareja Que los chiapanecos Los han acogido muy bien Porque han hecho recorridos Han ido ayudando A la gente Anaí con su fundación Que también Su fundación Sálvame Ha hecho mucho Por los niños También de Chiapas Entonces Los chiapanecos Les tienen mucho cariño Y estoy seguro Que es una boda Que está siendo esperada Por todos Van a ver muchos detalles Bueno y se decía también Que iba a ser una En San Cristóbal Y otra en la Ciudad de México Yo me pregunto Si fuera así ¿A cuál de las va a ir el presidente? A los dos Sí Porque son amigos El gobernador del presidente Son amigos Son jóvenes ¿No? Sí Muy amigos también Con Jorge Kawashi Hijo de industriales Político Hasta boxeador Está también Jorge Emilio González Martínez Que es senador Y es Digamos El que dirigió primero El partido verde A nivel nacional Y está Arturo Escobar Que es actualmente El dirigente del partido Y coordinador De la bancada del verde Entre otros grandes Políticos Y jóvenes Que están A nivel federal Como aquí En el estado de chat Por sus amigos Muy cercanos Del gobernador Así que Te imaginas El presidente De la república Hace meses que va a ser padrino Probablemente No, no, es de algo De algo tiene que ser padrino Va a ser padrino O quizá la de San Cristóbal Sea una boda íntima Para las amistades de acá Porque también Se comparte el mundo La política Y el mundo De la farándula Por Anayos Están muy combinados Entonces Bueno, lo que ya dijo Lo que ya dijo La mamá del gobern Es que Ana Gabriel La cantagrada de manía Son padres Que decían Con el gobernador Este Y quienes más Van a venir En medio artístico Digo, se Pinta para hacer La boda del año Este Es que no se sabe todavía Si los religiosos Es a Cristóbal Y otra recepción Para los amigos En la Ciudad de México Pero No sé exactamente O sea, conforme Se vaya sacando Los fechos Se van a ir a Sabiendo más detalles Porque Chiapas Déjenme decirle Y siempre lo he dicho Y lo he escrito El deporte preferido De los chapanecos Es el chisme Entonces Alguien de los más cercanos Va a ser el chismoso Va a soltar Va a soltar la sopa Y después se va a saber Estaremos pendientes Por ahí, ¿no? Aunque esas cosas Conllevan Hacer cambios De última hora Por un chismoso Que no se guarda El secreto Hasta el último minuto Pero bueno Eso es lo que está pasando Metido ya un poco En cuestiones Sociales ¿No? Esta información Que sale De este Muchacho Benito Santos Que es diseñador Y está trabajando En el vestido Que va a lucir Ahí el día De la boda Que hasta lo sabemos Va a ser en abril Nos falta saber ¿Qué día? Bueno, antes No era muy dado Que las boda Eran los sábados ¿No? Generalmente Pero ya cualquier día ¿No? Ya no hay tanto problema Pero por los fines de semana A lo mejor Y si lo hacen Para el que los ¿Sabes qué estoy pensando? Chancy Hasta ¿Quién sabe? Esperemos Igual ahí la pueden No sé Televisar En las cabeceras Con pantallas gigantes No sabemos ¿No? Digo, es el gobernador Es una gran estrella Puede ser A lo mejor Para compartirla Con todos los chiapanecos Vamos a esperar No nos vamos a adelantar Cuando se vayan acercando Las fechas Fatales Como dicen Vamos a ir sabiendo Más detalles de esto Pero esto Aparece en la prensa nacional El día de hoy De que ya está El diseño vestido O sea, entonces No es mentira Ya no son rumores Ya no son rumores Ya es un hecho Ya lo dijo la mamá En abril Y ahorita Lo del diseñador Que ya está trabajando en eso Para mí ya se sabe Que Ana Gabriel Lo canté De la Ave María Pues ya va A avanzar Vamos a ir sabiendo detalles Y como es Como decía El difunto Fernando Alegria Ramírez Que era de notas rojas Comeremos mole De nuca De guajolote Bueno Vamos a otra información Destacan mejor Buscan mejorar Calidad de alimentación De los chiapanecos Ante el grave problema De obesidad Y sobrepeso Que afronta el país Siendo México El número a nivel mundial Especialistas En producción alimentaria Proponen el consumo De productos de calidad Para sustituir Los productos tradicionales Como las carnes rojas Y blancas Por su alto contenido De hormonas Y propiedades Que vulneran la salud José Eliseo Montes de Ocas Catedrático Y especialista En el tema Explicó Que existen Alternativas Para lograr Una alimentación Más sana Para los chiapanecos Siendo necesario Emprender Campañas De información Y difusión Sobre los beneficios Que representa Un cambio En la dieta alimentaria Con información De Rolando Domínguez Para TVO Noticias El momento De Cuarto Poder Bueno vamos a otra Información En otros temas No son posibles Las ambigüedades Fiscales Así que pongan Mucha atención En este tema En materia De fiscalización Es común Que algunos usuarios Del sistema De agua Incurran en delito Aún sin saberlo Ante esta situación Lo recomendable Es que en esencia Las autoridades Competentes Presten la debida Atención A los reglamentos Concernientes Dijo en entrevista Mario Cedillo Investigador De la Comisión Nacional del Agua Las reformas Estructurales En materia De fiscalización Podrían presentarse En una ambigüedad Que propicie Que aún así Sin darse cuenta Algunos usuarios Incurran en fraudes Fiscales Es una creencia Que se ha popularizado No obstante Si se presta atención A los reglamentos De fiscalización Del agua Esto no puede pasar Con información De Diana Ramírez Para TVO Noticias Al momento De cuarto poder Cristina Flores Miren usted Allá en el estado De Michoacán La Procuraduría General De Justicia Confirmó el aseguramiento De 20 inmuebles Así como diferentes objetos Y propiedades Del grupo criminal De los caballeros templarios En los municipios De Apatzingán Mújica Y Parácuaro Autoridades de la dependencia Detallaron que en Apatzingán Se decomisaron 10 inmuebles 5 de ellos Según las autoridades Propiedad de Nazario Moreno El Chayo Abatido el año pasado Por fuerzas federales Y de Francisco Galeana Núñez El Pantera Quien también fue abatido Por elementos De la policía federal Y 5 propiedades más De distintos integrantes De esa organización criminal Según la versión Dada a conocer Por el procurador José Martín Godoy Castro En una de las propiedades Se incautó Una báscula y droga Mientras que en una finca Y en otras propiedades Se ubicó una camioneta Y vehículos Uno de ellos blindado En Mújica Se aseguraron 4 inmuebles Propiedad de Enrique Plancarte Quique Plancarte Abatido en marzo Del año pasado En el estado de Querétaro Y uno más De Víctor Hugo Almazán Mendoza En la localidad De Antunes Municipio de Parácuaro Se aseguraron 5 propiedades más De Alberto Romero Rodríguez Identificado Por el gobierno federal Como el Tucán Así que Los caballeros templarios Están siendo cercados Por la justicia federal Allá en el estado De Michoacán Y aquí Seguramente De último minuto Pasó algún funcionario Municipal Por la segunda sur Entre la calle central Y la primera poniente Porque tenía Más de 6 meses Que había Un tremendo bache Que estaba De banqueta a banqueta Y los vehículos Pasaban muy Muy despacito Precisamente ahí Muy pegadito A la secretaría Del trabajo Hoy ya están bacheando Gracias a Dios Alguien se le alumbró El cerebro O alguien pasó Por ahí Y se dio cuenta Oye esta es mi responsabilidad Yo soy el de obras públicas Municipales Así que vayan a bachear Están bacheando Para beneficio De los automovilistas Esta parte Me imagino Que debe estar cerrada La circulación La circulación Precisamente En ese pedacito En la segunda sur Entre calles Entre la primera poniente Precisamente porque Van a esperar Que se seque el pavimento Si es que te voy a decir algo Más que un problema De vialidad También era un problema De salud Porque lo que creo Que estaba roto Era una tubería De drenaje Entonces si también Ya había malos olores En esa zona Y un charco Completamente muy grande Y ahí En el charco Ahí mero se paran Los colectivos Porque ahí está la parada Para hacerse El centro De pasajeros Y este charco Es prácticamente De Que vive el centro ¿No? Esos actos de corrupción Que se cometieron En el gobierno De Yacir Yacir Vázquez Y de Juan Sabines Desde entonces Estas malas obras Que hicieron Pues ahí están El reflejo Y hay que meterle Dinero bueno Al malo Exactamente ¿No? Ahí está pues esta situación Finalmente Después de tantos meses Ojalá también pasen Por la avenida central Por poniente y oriente Porque hay muchos baches También Se está acabando El pavimento De concreto hidráulico Que ya tiene muchos años Y la verdad Hay muchos baches Incluso hay uno ahí Este Casi en la esquina De la avenida central Y calle central Sí, es cierto Ahí hay uno Está cerquita Al congreso Dos baches Grandes Ahí en calle central Y avenida central Casi pegadito A una de las farmacias De Toño Leonardo De esta cadena Y este Pues yo creo que no pasan Por ahí ¿No? Bueno ¿Por qué lado Entrarán al ayuntamiento? Es que van entretenidos No lo ven No lo sienten Entonces O van a la silla de atrás Y el chofer El chofer Los pasa a un ladito Los pasa a un ladito De los baches Pero bueno Ahí está Cuando menos Ya se está trabajando Pues Y ojalá No solo en esa En todos los baches Que hay en el pleno centro De la ciudad capital La buena noticia es que también Ya van a empezar Algunas campañas Y algunos cargos Entonces también muchos Ya andan rondando Las calles de Tuxtla Gutiérrez Algunas colones Entonces probablemente Se den cuenta Oye Ahorita que dijiste Eso de que andan en campaña Hay un partido nuevo Que es de evangélicos La verdad Está interesante Su publicidad Su publicidad política Del partido Porque dice Ya hemos escuchado Tanto tiempo A los políticos Y ahora es tiempo De que los políticos Nos escuchen a nosotros Y es cierto Sí Es cierto Todas las peroratas Las galimatías De los políticos En campaña Ofreciendo lo que nunca Van a cumplir Y la gente Sí cae en el garrito Y vota Yo creo que ya es tiempo Que los políticos O los aspirantes De apuesta a elección popular Sobre todo Aquellos que andan buscando Las presidencias municipales Escuchen a la gente Escuchen la problemática Y las necesidades De la ciudadanía Aquí en Tuxtla Gutiérrez No hay que darle vuelta Al asunto Aquí tenemos problemas De calles sin pavimentar Abandonadas Sin alumbrado público Y sin seguridad Para empezar Y esa famosa frase De agua para todos Todos los días Que nunca hay Pero que tampoco te avisan Que te la van a suspender De repente vas a abrir La llave y no hay agua Ni en tu cisterno Pero al mes Tu recibo Sí Tu recibo Nunca te descuenta Ese no va a faltar Al contrario Lo están aumentando Y en diciembre Lo aumentaron 10 pesos A la tarifa Que no se hagan patos Entonces Digo Yo creo que es tiempo Que los que aspiran A un puesto de elección popular Escuchen a la ciudadanía Convencen a la ciudadanía Con cosas serias Cosas que puedan cumplir No con mentiras Hay por ahí Un personaje Que ha sido Político En varios En varios cargos Digamos Que llegó alguna vez Señores Dice Si ustedes me dan su voto De aquí de Chiapas Detón a la concreta Bueno es presidente De la Comisión de Derechos Humanos Pues ahorita En el Estado Dice ¿No? Yo vengo A prometerles Que si ustedes votan por mí Ahora para la Diputación Federal Voy a A trabajar por ustedes Y miren Porque ya me di cuenta De la situación Que están viviendo Y bla 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 Nunca regresó en tres años Vienen las elecciones estatales Se vuelven a presentar Y les dice Yo estoy consciente De que no les cumplí Dice ¿Sí? Que les fallé Y me he dado cuenta De los reclamos Tienen razón Pero miren Ahora si votan por mí Para la Presidencia O para la Diputación Local Y vuelven a votar No ¿En qué cabeza cabe? Si un animal de esos Un animal político ¿No? Ya te prometió No te cumplió Mándalo por un tubo Hay que dar la oportunidad A otro Hay libertad No votes por partido Vota por la persona Vota por la mejor propuesta Y guárdate las propuestas Oye Tú vienes un día O vas y le reclamas En su curula En el Congreso O donde sea Oye tú prometiste Esto y no has cumplido Y hay que estar pendiente Y hay que ser los que cumplan ¿No? Pero bueno De esos De esos que llegan A echarles una serie de mentiras Van a encontrar De todos los colores Y sabores Ahora que vienen las elecciones Les van a hablar muy bonito ¿Sí? Y los que ganen Y compren el voto Se van a ir Y no van a regresar Si son diputados Y si son alcaldes Van a robar Pero Con cuatro manos ¿Por qué? Porque Lo que invierten Para comprar el voto Y llegar al puesto Lo tienen que recuperar La gente dice ¿Qué me reclama? Yo ya te cumplí Te pagué tu voto Y de esos Y de esos políticos Que agarran de la basura Y que dicen Este me gusta para presidente Este me gusta para diputado Van a haber muchos ¿Sí? Y van a haber muchos También de esos chapulines Que brincan de un puesto a otro Van a haber muchos Pero la gente Tiene que tener cuidado Para votar No voten por partido Voten por ciudadano Y voten por gente Que les cumple ¿Y saben por qué? Porque a partir De este 2015 Este año Que hay elecciones A los siguientes tres años Ya hay Derecho a reelección De alcaldes Y diputados locales Y diputados federales Por eso Hay que tener Este Hay que pensar Hay que ver Por quién va usted a votar Porque ese puede estar Tres periodos ¿Eh? Si sale mal 2015, 2018 Y 2021 Puede estar hasta tres periodos Así que Mucho cuidado Por quién va usted a votar Porque mire Aguantar tres años A un diputado Que nomás llega a dormir O no sepa nada En la curul O un presidente municipal Que abusa Aguantarlo tres Es suficiente Imagínate Aguantarlo nueve años Seis o nueve años Sí Pero bueno Hay buena atención a eso Así que Vamos a continuar Mientras Aquí nos tocó vivir Y pues depende de nosotros Invertirán 600 millones de pesos Para escuelas dignas en Chiapas En este año Se invertirán Más de 600 millones de pesos En Chiapas Para elevar la calidad De la educación Y se le dotará A los alumnos De una mejor nutrición Esto a través Del programa De escuelas digna Reveló Jorge Alberto Betancur Esponda Titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa Del estado de Chiapas El funcionario estatal Destacó que Si bien este programa federal Se aplica en todas Las entidades de la república Chiapas ha sido uno De los estados Económicamente Más beneficiados Ya que según La secretaria De educación pública Lo tiene tipificado Como de alto rezago educativo En este sentido El titular del Inifech Reveló que Durante los últimos Dos años Es decir Desde el inicio De la actual Administración federal Encabezada por El presidente De la república Enrique Peña Nieto Se ha aplicado Una inversión En materia De infraestructura física Superior a los 5 mil millones De pesos Mismos que han sido Ejecutados para Construir un total De 4 mil 900 Nuevos espacios Educativos Betancur Esponda Pontualizó que De igual forma El gobierno de estado Encabezado por Manuel Velasco Cuello Tan solo en 2014 Invirtió más De 2 mil 800 Millones de pesos En distintos rubros Relacionados con La educación De la entidad A través de Distintos proyectos Como la construcción De planteles educativos De los diversos niveles Así como la dotación De uniformes Y útiles escolares Totalmente gratuitos Con información De Jonathan Cervantes Para TVO Noticias Al momento De Cuarto Poder Además de las Importantes inversiones Que están haciendo En materia educativa También habrá Inversión para Obra pública Y se habla ya De 6 proyectos Donde se invertirán Más de 19 mil Millones de pesos Con una inversión Superior a los 19 mil millones De pesos La Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Se ejecuta en Chiapas 6 proyectos Ejecutivos De los cuales 5 de ellos Son de infraestructura Carretera Y el restante En obra pública Ferroviaria Así lo informó La dependencia federal En la plataforma Virtual denominada Obra pública Infraestructura Lanzada recientemente Por la Secretaría De Comunicación Y Transportes Se dan a conocer Los 126 proyectos Que el gobierno De la república Ejecuta en 28 A las 32 entidades Federativas del país Excepto En los estados De Baja California Sur Aguascalientes Zacatecas Y Nuevo León De los 126 proyectos En materia de obra pública Infraestructura A nivel nacional Que ejecuta El gobierno federal 73 aún están En etapa de ejecución 46 más En proceso Planación 5 en contratación Y o licitación Pública Y los dos restantes Están próximos A concluirse Mientras que Los estados Con mayor número De proyectos Son Estado de México Veracruz Y Michoacán Con 11 obras Cada uno Seguidos por Tamaulipas Con 8 Y Colima Jalisco Y Oaxaca Con 7 Respectivamente Para TVO Noticias El momento De cuarto poder Bueno pues Las calenturas Políticas Ya andan Al 100% Nada más Que el que está Muy frío Es el senador Armando Ríos Piter Que es senador Del PRD Dice que no Buscará la candidatura Al gobierno Del estado De Guerrero Pues quien va a querer Se imagina usted Donde gobierna La delincuencia Organizada Quien va a querer Ser gobernador Señaló que luego De una serie De reflexiones Decidió no buscar La candidatura Porque no veo Que haya la intención Seria Responsable Real De cambiar Las cosas El senador Peralista Dijo que el caso Ayotzinapa Fue una sacudida Para Guerrero Y para el país Y que pareciera Que estos hechos No lo han sido Para quienes Tendrían Que estar actuando Y tomando decisiones Dijo que le ha Tocado Encabezar Las encuestas Y eso Lo han querido Aprovechar Pero consideró Que esto Es una mala lectura Del problema Que significa Iguala ¿Y sabe por qué? Porque el PRD La tiene Todo en contra Allá En Guerrero Precisamente Pues por los hechos De Ayotzinapa Estaba involucrado El presidente municipal Perredista Y su esposa Este Y luego Cae el gobernador Perredista De Guerrero Pues Quien va a querer Ser candidato Del PRD A Guerrero Nada más son locos Le entraría A esa situación Así que Pues hace bien Armando Ríos Peter Miren Calienta su curul Tranquilamente En el Senado De la República Cobra sus buenos billetes Viaja por el mundo ¿Para qué quiere problemas? Si está Más tranquilo Pero bueno Esto es Allá en Guerrero Y también Andan Caliente Algunos perredistas De De Michoacán Silvano Silvano Orioles Conejo Que ya fue candidato Este Al gobierno De Michoacán También otra vez Anda Caliente Y él es compadre Y tiene negocios Con un Reconocido empresario Chapaneco Allá en Michoacán Así que pues A ese empresario Chapaneco Está Pues prácticamente En espera De que su compadre Sea el candidato Y pueda ganar la elección Si es que la gana Y hacer los grandes negocios Pero bueno Esto es también Ahí en esos estados Donde el PRD Ha gobernado Vamos a otra información Ratifica Compromiso Social La Cámara Junior Internacional De Tusta La Cámara Junior Internacional JCI Y por sus siglas En inglés Una de las mayores Organizaciones juveniles Del mundo Realizó la toma De protesta De la nueva Mesa directiva De la Cámara Junior Internacional De Tuxla Gutiérrez Defendiendo un nuevo Proyecto de trabajo Para fortalecer La participación Ciudadana La Cámara Junior Internacional Una comunidad Internacional De ciudadanos Entre 18 y 40 Que mantiene Como misión Crear un cambio Positivo en el mundo Mismos que deben Ser organizados A través de una Acción colectiva Para mejorar Ellos mismos Y el mundo Que los rodea Sostuvo Marlene Marisol Gordillo Presidenta De la Cámara Junior Internacional De México 2015 Con información De Rolando Domínguez Para TVO Noticias Al momento De Cuarto Poder Cristina Flores La siguiente Siguiente Información Sintalapa No es el único Municipio Que tiene problemas De deudas Con la Comisión Federal De Electricidad Aquí en esta Siguiente Información Que le presentamos Sus habitantes Están denunciando Algunas agresiones Por parte De personal De la CFE Para evitar Que le hagan El corte De la energía Eléctrica Habitantes De Sintalapa Vecinos De la Primera Avenida Norte Y Once Poniente Determinaron Montar Guardia De forma Permanente Para evitar Que trabajadores De la Comisión Federal De Electricidad Corte El suministro De la luz Eléctrica A consecuencia De una deuda Que dejó La administración Municipal Pasada Los afectados Señalaron Que desde el viernes Realizan Vigilancia Pues De realizarse El corte De energía Quedarían Sin agua Más de cinco Barrios Porque Desde el pozo Conocido Como Cárcamo Suministra Agua A dichas Colonias Informaron Que el problema Se remonta A la administración Que encabezó El exedil De este municipio Guillermo Toledo Moguel Siendo directamente Responsable De heredar Una deuda Ante Comisión Federal De Electricidad Desde aproximadamente Cinco millones De pesos Alejandra Pérez Gómez Habitante De esta zona Dijo Que la situación Explotó El viernes Pasado En la madrugada Cuando el personal De la Comisión Federal De Electricidad Acompañados Del gerente Comercial Rodrigo Estudillo Matus Se presentaron Para cortar El suministro De energía Al pozo Finalmente Los colonos De Cintalapa Relataron Que ante lo Algido De la discusión Surgieron Los insultos Y Zafarrancho Y Zafarrancho Por lo cual El personal De la Comisión Federal De Electricidad Reconectó La luz Para evitar Acciones De mayor Consecuencias Del mismo Modo Pidieron A la actual Administración Municipal Atender Esta denuncia Y evitar Futuras Confrontaciones Con personal De la Paraestatal Con información De Rolando Domínguez Que no cumplieron Con su responsabilidad De pagarle El servicio De energía Eléctrica Esto Le provocó El corte Del servicio De energía A la cabecera Municipal Y esto Afecta También El bombeo Del agua Hacia la ciudad Y mire usted El expresidente Municipal Guillermo Toledo Moguel Pues fue blindado Por Juan Sabines Lo hizo diputado Como para que no pagara Este Por los delitos Y este Desvío de recursos Cometidos Ahora Está pagando Los platos Rotos La ciudadanía Ahí lo ven Si lo vuelven A elegir Para un puesto De elección Popular Porque gente Irresponsable Prácticamente No debe tener Esta oportunidad De parte de la ciudadanía Otra información En marcha El año Dual De México Y el Reino Unido México Y el Reino Unido Intensificarán Este 2015 Sus relaciones En diversas áreas En especial La cultural Donde ambos países Cuentan con un nutrido Programa de actividades En el marco De su año dual De acuerdo con El Consejo Nacional Para la Cultura Y las Artes La iniciativa De llevar a cabo Un año dual Entre estas dos naciones Surgió de conversaciones Entre distintas autoridades De ambos países Y en un principio Se tenía previsto Que el intercambio Fuera solo en el campo cultural De esta manera Quedando asentado El 4 de julio de 2013 En una declaración conjunta Se acordó promover El 2015 Como el año De México En Reino Unido Y el año De Reino Unido En México Posteriormente Las cancillerías De ambos países Decidieron ampliar Alcanza el año dual A otras esferas De intercambio Como la educación La ciencia Innovación El turismo Y el comercio Para TVO Noticias Al momento De cuarto poder En otra información Se suman ya Los esfuerzos Con la federación Para impulsar La producción De café En la entidad En Chiapas Se suman esfuerzos Con el gobierno Federal Para beneficiar A más de 5.100 Productoras Y productores Indígenas De café Con el programa Opciones productivas Para la renovación De sus cafetales Y asistencia técnica Por ello El gobernador Manuel Velasco Cuello Y el subsecretario De desarrollo social Y humano De la Secretaría De desarrollo social Ernesto Nemer Álvarez Entregaron recursos Por más de 58 millones Y medio de pesos A mujeres Y hombres Cafeticultores De 20 municipios Con alta marginación En busca del crecimiento De la producción Y comercialización Interna y externa Del aromático Ante los beneficiados Velasco Cuello Puntualizó Que se busca Fortalecer La productividad De este sector Que representa Uno de los principales Motores De la economía Del estado Y enalteció El apoyo Incondicional Que el presidente Enrique Peña Nieto Ha dado A las familias Cafetaleras Mediante La sede Sol Mediante dicho esquema Se brinda Asistencia técnica Para la renovación De los cafetales En respuesta A las dificultades Que sufrieron Los productores Afectados por la arroya Por lo que Se han intensificado Las acciones Con más Y mejores plantas Resistentes A diversas plagas Y enfermedades El servicio meteorológico Nacional Dice Que va a haber Lluvias El día de hoy En la parte De Chiapas Y del sudeste De la república Y el mapa Y el mapa de Chiapas Hoy nos aparece En este amplio color Así como Celestito Amarillo Y verde Y la parte Celeste Nos indica Que la temperatura Está de 0.1 A 20 grados centígrados Los vientos De 10 a 20 kilómetros Por hora Y la humedad De 60% O más En las regiones Selva La Candona Meseta Comitica Tojolabal Alto Socil Celtal Maya Turijá Celtal Chol En el norte En Mezcalapa Y en la región De los bosques Es la parte Celestita Y la parte verde Nos indica De 21 a 25 Grados centígrados La temperatura 21 a 25 Kilómetros Por hora Los vientos 50% De humedad Esto se presenta En la Sierra Marescal Y en la región Del Soconosco Y la parte amarilla 26 a 29 Grados centígrados 26 a 29 Kilómetros Por hora Los vientos Y 40% De humedad Esto está En la parte amarilla Que es el Valle Soque Metropolitana De los Llanos La Frailesca Y el Istmo Costa Durante esta mañana Domina sobre gran parte De la región Un ambiente de fresco A frío Así como cielo Medio nublado A nublado Siendo que en las zonas Costeras De Chiapas Oaxaca Guerrero El cielo es despejado Con nubosidad dispersa Se mantendrán condiciones Para lluvias ligeras Igual Que la presencia De nieblas De nieblas y neblinas En las zonas Altas Así está La situación En Chiapas Aunque Insisto El Servicio Meteorológico Nacional Dice Que van a haber Lluvias fuertes Por la tarde En el sureste Del país Va a haber En Chiapas Va a haber lluvias Y está En eso De que sale El frente De frío 26 Y entre el 27 Que se le está llevando Patas de cabras A la zona norte De la República Mexicana No está dando tregua Hubo una Como un espacio De 10 minutos No sé en qué estado De la República Hubo Caída de granizo En el partido Pachuca Por ejemplo Cruz Azul Empezó con una ola De retraso Porque estaba llenísimo De nieve El estadio Y ahí Todos los empleados Empezaron A sacar la nieve Para que pudiera Acuérdate Que los aficionarios Tenían comprado Sus boletos No pueden quedarle mal Allá por Tijuana Por Monterrey Híjole Chihuahua Por la zona de Chihuahua Están en menos 7 Y en menos 4 Sí Un frío de los diablos En aquellas regiones Aquí por ejemplo En la tardecita A la noche Había un poquito De 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 fríecito ¿No? Aunque es un Un fríecito con viento Y hoy por la mañanita Como a las 6 de la mañana Igual Y en San Cristóbal Fíjate que Que estaba tranquilón No hacía mucho frío ayer Estaba Tranquilón El clima Aunque si Invitaba Ponerse chamarrita De por si es frío San Cristóbal Por si es frío Pero anoche estaba tranquilona Y ya al llegar a Tusta Usted es un vientecito Y con frío en la noche Y sacaré Pero bueno Ahí está Que por cierto Este Ya le subieron 2 pesos A la caseta de cobro Seguramente Las automobilistas Le están cobrando Para recuperar Lo que han Cobrado Los manifestantes Ya le subieron 2 pesos A la cuota De la caseta de cobro Bueno vamos a La portada de contraportada Del periódico Cuarto Poder Hoy es lunes 12 de enero Del 2015 La fotografía Y nota principal Beneficia Manuel Velasco Cuello Y la Federación Acafeticultores De Chiapas Invierte La SST Más de 19 mil millones De pesos En 6 proyectos La Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Se ejecuta en Chiapas 6 proyectos ejecutivos 5 son de infraestructura Carretera Y 1 de obra Ferroviaria El secretario de gobierno Eduardo Ramírez Aguirre Exhorta a trabajar En unidad Invitó Al respeto Y tolerancia Por un mejor desarrollo De todos los chapanecos El senador Luis Armando Melgar Bravo En la casa De la fundación Es la primera casa En el estado Pero se replicará En varias zonas De la entidad Esto ya me suena Como a preparar El terreno Con mirar el 2018 En Francia Marcha histórica Contra el terrorismo Alrededor de 3.7 millones De personas Asicieron En toda Francia A las manifestaciones Históricas Convocadas contra el terrorismo En materia educativa Refuerza la lucha Contra la deserción Y en la contraportada Como ya Es costumbre Los kenianos Y México Triunfan En la 19 edición De la carrera Del parachico En Chiapa De Corzo Allá en Villaflores Mueren tres menores En fatal accidente Los pequeños Perdieron la vida Luego de que la camioneta En la que iban Cayó a un barranco En la sierra De Villaflores Ocho personas Entre adultos Y menores Resultaron heridas En la liga invernal Tucanes Pierde el primero De la serie Tres goles Tres perdón Tres carreras A dos Y en Palenque Caen implicados En homicidios Y plagios Dos sujetos En posesión De diversas armas De fuego Fueron detenidos En Palenque En los límites De Chiapas Y Tabasco Durante un operativo De la Procuraduría De Chiapas Secretaría de Seguridad Del Estado Y el Ejército Mexicano En Chalchihuitán Capturan al distribuidor De semillas De amapola Policía De la Agencia De Investigación Criminal Arrestaron a Samuel N. En las inmediaciones De la Plaza Municipal De Chalchihuitán Y la Liga MX Los resultados De la jornada Uno Vienen En la sección Deportiva Para que usted Se entere De cómo quedó Su equipo Con quién va a jugar Y a qué horas La El segundo Partido La jornada Dos En la sección De opinión Hoy está su servidor Carlos César Noyes Martínez Mi compañero Rafael Victorio Ruiz Desde Tapachula Y también mi compañero Alejandro Moguel Serrano Desde Tuxtla Gutiérrez Portada y Contraportada Del Cuarto Poder Lunes 12 de Enero Del 2015 Recuerde que si desean Conocer más detalles Puede adquirir La versión impresa Está disponible Desde muy temprana Ahora por tan solo Siete pesos Y de manera digital A través de www.cuartopoder.mx Encontrará más detalles Más información De las diferentes secciones Y por supuesto También en la pestaña De hoy escriben Encontrará Toda la opinión De los columnistas A través de nuestras Redes sociales En Twitter Lo invito a que nos siga A través de Arroba Cuarto Poder MX Nuestra cuenta oficial Y lo invito a que se suscriba También a nuestro canal De YouTube Donde le ofrecemos Bloques informativos Además de La repetición De noticias al momento Por si no nos pudo ver En vivo En punto De las 9 de la mañana Así iniciamos La semana laboral Y también Mucha actividad informativa Carlos Muchísimas gracias A ti Iber Sobre todo a usted Que nos escucha Muy buenos días Que tenga un excelente día Y esto es Noticias al momento ¡Gracias!